¿Están enteros? No sé, no sé a mis personas no hay, eh. Ah, ya no, no. ¿Vas mañana a acabar? Perfecto. Mira, ahí tengo a tu, Carmen. Un abrazo, un abrazo. Bueno, con citaciones. Un abrazo, gracias. Chiquito provecho. Aquí te la llaman. Esta niña es la hija del señor Intendente Municipal. Ah, muy bien. Estuvimos conversando atrás. Están sacando fotos, Jorge. Es la niña más bella que yo vi en 50 años del Ocultor. Muy bien. Y escuchaste datos. Contame. Cuando la proyecto de los Corsos, digo, hija de reina. La preselección y la elección de la reina de este 32º evento de la Fiesta Nacional del Paco. Muy bien. Bueno, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por este año. Venga, que regalo el bastón. ¿Bastón? ¡Ay, me la nombramos! ¡Bastón! ¡Date, mamá! ¡Que me la nombramos! ¿Cómo puede? ¿Y hoy en la producción? ¿Qué traes? 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 Ahora que la soledad me lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está y que llenan mis espallos Las dudas que dejando van Lo que vuelve ese fracaso Lo más fuerte que pueda son la vida Llora mi garganta así Que no me llevas en su vida Lenguos y ganas Y yo no me llevas en su vida Y yo no me llevas en fairness Y yo no me llevas en esa room Profesiona el hacerme mal Y yo no me llevas en la muerte Mi alma levanta, levanta, levanta ¡Viva, viva! ¡Aquema ropa de disparas a mi corazón! Sé que nada va a venir igual y sé que no hay Disparta, sin que no hay Y aquí anda, vas a matar Aquema ropa le dispara, esa mi corazón Se duele poco a poco, dice que todo Dispara, sin piedad Y aquí anda, siempre arriba Esa mano siempre arriba, así siempre arriba Fiesta, fiesta, fiesta Dispara, sin piedad Y aquí anda, vas a matar Maldito cupido Te voy a pedir una cosa Nobleza obliga Primero, buenas noches para todos los presentes Y segundo, y más importante aún Necesito que hoy, cuando grites y cuando hagas palmas Lo tenés que hacer bien fuerte porque estamos bien lejos ¿Entendés? Vamos arriba ¿Dónde están las palmas? ¡Adiós! Va otra vez, respirámoslo ¿Dónde están las palmas? ¡Adiós! ¡Adiós! Nos empezamos a tener que suene la voz ¡Suele, suele! Levanta, 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 levanta Vamos arriba, vamos arriba Esa canción tiene muchos sentimientos Dice así Llora mi garganta Si te da Laima Que le da vida Esa canción tiene que suene la voz